Kate Middleton y el príncipe William, el extravagante destino donde pasaron sus vacaciones. No te pierdas las imágenes de la exclusiva villa en una isla privada que los duques de Cambridge eligieron. No debe existir lujo que no puedan darse los duques de Cambridge. Por eso el príncipe William y su esposa, Kate Middleton en compañía de sus hijos, George. Carlota y Luis y los padres de la duquesa disfrutaron de unas soñadas vacaciones en una gigantesca y glamorosa villa situada en una isla privada que tiene un costo de 30.000 euros por semana. La isla de Mustique, el sitio elegido es parte del archipiélago de las Granadinas. Ubicada sobre la costa del Mar Caribe, y tiene una extensión de solo 5 kilómetros y una población de 500 habitantes. Allí hay 89 villas privadas a las que solo acceden unos pocos como ya lo han hecho Mick Jagger, Cara Delevingne y David Bogu y entre otras grandes figuras. Kate y Guillermo estuvieron además de con sus hijos, con los padres de ella, Mike y Carol. Y durante su estadía aprovecharon para celebrar el sexto cumpleaños de George y se hospedaron en Villa Antillis, una de las más recientes construcciones y más lujosas de ese paraíso caribeño. En Caras te mostramos todas las fotos y un increíble video del idílico lugar. La Villa tiene todas las comodidades. Chef y mayordomos privados, jardín, vistas soñadas y una gran infinity pool. Golf, snorkel y paseos a caballo fueron las actividades que más realizaron. Golf, snorkel y paseos a caballo. Golf, snorkel y paseos a caballo. Si gardeó a caballo,alomita cuandoaraon.